Bueno amigos, estamos aquí en las calles de Barcelona. Como siempre amigos. Como siempre mostrando aquí donde estamos. Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Es un placer de saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Bienvenidos amigos. Bienvenidos al canal del Charrúa. Bueno amigos, vamos a hablar un poquito del canal del Charrúa. La verdad que nosotros tenemos un nuevo canal amigos. Se lo estamos diciendo siempre, siempre para hacerles recordar que los invitamos amigos. Los invitamos para que vayan ahora mismo, cuando termine de ver este video, al nuevo canal del Charrúa Sin Límites. Se llama así amigos. Se llama El Charrúa Sin Límites. Vayan ahí. Hay varios videos ya pegados. Hay muchos videos ya. De diferentes canales. Y bueno amigos, ustedes ya se pueden suscribir amigos. Al nuevo canal del Charrúa Sin Límites, amigos. Bueno amigos, vamos a aclarar que vamos a seguir con los dos canales por ahora, dos o tres meses. Luego, amigos, vamos a... Uno de los dos canales, vamos a cambiar la temática totalmente. Totalmente le cambiamos la temática. Y vamos a explicarlo con tiempo, cómo va a ser y de qué se va a tratar, etc. A ustedes les va a encantar amigos, les va a encantar. Pero lo vamos a avisar con mucho tiempo, para que ustedes se hagan una idea de lo que va a ser el nuevo canal. Uno de los canales va a cambiar, amigos. Pero ahora no. Por ahora vamos a seguir todos iguales. Los dos canales. Por ahora, amigos. Bueno, vamos a hablar un poquito, amigos, del tema de, digamos, de Lady, digamos, de Wicho, amigos. Del canal de Lady, amigos. Bueno, ¿qué pasa con Wicho, amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando, amigos? Bueno. Ay, 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 amigo, Eddie. Bueno, dicen amigos que a Lady no le gustan las controversias, ¿eh? Menos mal que no le gustan las controversias. Bueno, amigos, parece que el Wicho, parece que el Wicho se quiere ir. Se quiere ir, no que se va, ¿eh? No que se va. Él dice, bueno, él dice que sí, que se va a ir. ¿Dónde se va a ir el Wicho? Él dice, amigos, que se va para la bananera. Dice, me gustaría trabajar en la bananera. Yo no creo, amigos, que el Wicho se vaya a trabajar a una bananera. Comparen lo que es el trabajo de la bananera con el trabajo que hace ahí. Sí, es imposible, imposible que él elija una bananera. Él dice que quiera aprender, no sé qué va a aprender una bananera, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, amigos. Lo que quiera en la vida. Bueno, amigos, resulta que Eddie, bueno, empezó a hablar, hablar, hablar. Y bueno, él explicó que, bueno, si es para mejorar, que se vaya, pero si no, que lo piense bien, que él siempre es bueno que una persona esté mejorando. Bueno, empezó a hablar, 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 ¿no? Ahí explicándole que es bueno que uno también se vaya para otro lado siempre y cuando sepa mejorar. Bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Resulta, amigos, que después cuando terminó de hablar, Eddie le dijo, bueno, pero si tú, si tú te lo quieres pensar bien, porque de repente es por algún comentario que te hayan hecho, él dice que no, no. Bueno, si es por algún comentario que te hayan hecho, etcétera, tómate esta semana y después te lo piensas y entonces luego hablamos, dice. Y bueno, después, al final, el huicho parece que dice que dijo que sí, que bueno, me voy a tomar esta semana, amigo, todo un show, amigo. Es todo un show, es todo un show, amigo. Seguro, acuérdense en que el huicho va a seguir, el huicho va a seguir. Pero bueno, es lo que hay, amigos, este, entonces, amigo, yo quiero, pero pienso, amigo, yo pienso que el huicho está molesto, amigo. Yo pienso que está molesto por los comentarios, ¿eh? Yo pienso que por los comentarios que hizo él de Mariana, eso es lo que opinan los comentarios del canal, digamos, del canal de Eddie y mi canal también, amigos. El canal de Charloa Comunica también nos ponen varias cosas que están enojados con, digamos, con el huicho por las cosas que dijo de Mariana, amigos. Yo leo todo, me informo de todo, amigos, entonces, por eso es que les digo lo que está pasando realmente, ¿no? El Charloa Comunica opina que el huicho está enojado por los comentarios, amigos. Él lo que tiene que hacer, amigos, es no hacer, digamos, comentarios así, de esa manera, ¿eh? Hacia Mariana, como hizo, la verdad que no puede dejar mal a Mariana porque la verdad que es una excompañera, digamos, y una amiga, supuestamente, de Lady, ¿no? La verdad que no puede hacerlo. Además, él está yendo a la casa de Mariana, de la madre de Mariana también, ¿no? Ahora, ¿con qué cara va a ir a la casa de Mariana? Muchos comentarios están diciendo que ahora él ya no va a la casa de Mariana, ¿eh? Por las cosas que dijo de Mariana, ¿no? Entonces, hay que valorar y hay que saber lo que se va a decir, lo que se va a hablar, ¿no? No es solamente abrir la boca y abrir la boca y abrir la boca para decir cosas que vayan a herir a otras personas, ¿no? No se puede, amigos, a veces hay que, ¿no? Hay que hablar, sí, ¿no? Pero lo necesario y las cosas, digamos, que no vayan a herir a otras personas, ¿no? Porque si no, amigos, luego, ¿cómo queda? Luego hay que aguantar, ¿eh? Luego hay que aguantar las cosas que te dicen, ¿no? Amigos, esto es público. Esto es público. Entonces, escucho, no se puede tampoco tomar todo a pecho, es tomar todo en serio y hacerse la víctima también. ¿Por qué? Porque resulta, amigos, que esto es un canal de YouTube, todo el mundo lo ve. Estamos, nosotros nos estamos haciendo público. Él, al aceptar trabajar ahí, entonces ya tiene que aceptar todo lo que venga, amigos. Bueno, o casi todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va a hablar, va a hablar, unos van a hablar en contra, otros van a hablar a favor, hay de todo en la vida, ¿no? Entonces, amigos, ¿qué vamos a hacer? Porque cada vez que haya una persona, un comentario feo, nos vamos a ir o nos vamos a poner mal o enojado, entonces, es cerrar y vamos, ¿no? Cerrar y vamos, como quien dice aquí, ¿no? Cierra el canal y nos vamos, o tú, Wicho, te va y no trabajes más, entonces, ¿no? Porque si no estás de acuerdo en que te pongan algún comentario feo, entonces, todos los canales y en toda la gente que trabaja en los canales, estamos expuestos a eso, ¿no? Estamos expuestos a que nos digan, digamos, cosas negativas, ¿no? No va a ser todo positivo porque es muy difícil que les caigamos bien a toda la gente. Es muy difícil, amigos, es muy difícil, ¿eh? Tenemos nuestros detractores, claro que tenemos, amigos. Yo también los tengo, todos los tenemos, amigos, pero no hay que enojarse, simplemente, en el caso de, por ejemplo, mío, yo simplemente le doy al botoncito y apenas lo leo, para afuera. Quito, lo quito. Y en el caso tuyo, por ejemplo, lo que tienes que hacer, no hacer caso y ya está, simplemente, ¿no? Pero también comportarse con las cosas que se van a hablar, las cosas que se van a decir también, ¿no? En tu caso también, ¿no? Tendrías que, cuando vas a abrir la boca, ojo con lo que vas a decir también, ¿no? No hieras a las otras personas porque después vienen los comentarios de la gente, amigos. Porque aquí a Mariana la quieren muchísimo. Aquí a Mariana, amigos, la quieren mucho, 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 ¿eh? La verdad que Mariana está allá arriba, amigos, ¿eh? Mariana está en un pedestal. Y todo el que hable de Mariana está, prácticamente, le hacen la cruz ya, ¿eh? Así que, amigos, por eso es que, ojo con hablar mal de Mariana. Porque Mariana se ha ganado todo, todo, todo a pulso. Se ha ganado todo, ¿no? Entonces, tenemos que defender a Mariana, tenemos que defenderla porque ella es bastante, hizo bastante para que todos la apoyemos, para que todos confiemos en ella. Entonces, no puede ser que ahora venga el huicho y empiece a hablar mal de ella, dejándola mal a ella, ¿no? Entonces, ojo con eso, ojo con eso porque te va a tirar mucha gente en contra, ¿eh? Mucha gente en contra. Es más vale estar, digamos, bien con Mariana y hablar bien de Mariana, ¿eh? Porque si no te vas a meter en graves problemas, ¿eh? Eso es un, digamos, lo que te digo y es algo verídico, 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 ¿eh? Porque la verdad que Mariana no se merece, no se merecen que hablen mal de ella, no se lo merece. Y, amigos, y eso hay que tenerlo en cuenta tanto para huicho como tanto para el eddy, amigos, ¿eh? Hay que respetar porque la verdad que Mariana se lo ha ganado a pulso y, amigos, entonces el eddy le tiene que hacer saber eso a huicho. El eddy le tiene que hacer saber eso a huicho. Pero, bueno, cada uno es cada uno, amigos. Después las consecuencias, ¿no? Hay que aceptarlas, amigos, ¿eh? Al hacernos públicos tenemos que aceptar las cosas que nos digan. Así que, amigos, así está la cuestión. Ellos dijeron que, en principio, que resulta que el huicho dice que lo va a pensar ahora. Al final dijo que lo va a pensar. Esta semana iba a decidir. Acuérdense en que, bueno, el eddy le dijo que no te olvides que te han llegado ayudas. Bueno, le ha regalado un móvil, un teléfono, ¿no? Bueno, y bueno, amigos, y a ver, a ver, entonces yo creo que al final se va a quedar. Yo creo que va a ser así, amigos. Pero, bueno, a ver, amigos, suscríbanse al nuevo canal del Charrúa, que se llama El Charrúa Sin Límites, amigo. Y también a él, que no está suscrito al nuevo, al, digo, al canal del Charrúa Comunica también, ¿no? Así que, bendiciones, adiós.